Para mirarme a ti Andas esperando un nuevo amor Andas que no cabes de alegría Ojalá y la paz es más mejor Que en aquella vez que fuiste mía No eres la primera que se va Tengo mil caminos recorridos Otra por mi amor y ahora no están Y es hasta mejor que estar contigo Nunca me dolió tu despedida Puedo asegurar que la esperaba Soy como la nube que en la vida Suenarás en sombra del pasado Correrita de ojos azules te traigo en mi pensamiento Desde que tú me dejaste Le tiro gritos al viento Para ver si tú me escuchas y calmas Mi sufrimiento Correrita de ojos azules te traigo en mi pecho Nunca anduve por las ramas Yo siempre te abré derecho O donde quiera que te encuentres Piense en mí Por un momento Chacarita de ojos azules te traigo en mi pecho Chacarita de ojos azules te traigo en mi pecho Diciéndote dónde está Los besos y las caricias que me diste y que te di Te lo dejo chacarita de ojos azules te traigo en mi pecho Te lo dejo chaparrita pa' que te acuerdes de allí Ya vienes silbando el tren El boleto ya compré No te quedes suspirando Que muy pronto volveré Se me pasan las copas Y amanece en la tomada Con amigos de parranda Para ver si te olvidaba Pero ni todo el licor Que yo pude tomarme El grado cariño De mi mente sacarte Me contaron que hoy caminas De brazo de otra ilusión Que te trate como reina Y te da todo su amor Que olvidaste los momentos Que a mi lado tú pasaste Que por mí ya no me quieres Que ya lograste olvidarme Que aboracho te gritaba Vida mía no me abandonas